Let the mercy of the waves out of our hands The ocean, it's approaching The future's broken, so forever I'll stand How we pushed into the shadows But I refuse to hide away ¿Qué tal, Roger Sánchez? Os veré esta noche en Isla de Mar Prepárasen, listo ¿Qué tal, Roger Sánchez? ¿Qué tal, Roger Sánchez?